Mujeres de la comunidad Santa Rosa de Lima se manifestaron durante la colocación de la primera piedra de la nueva academia de policía en el municipio de Villagrán, exigían mejor universidades y escuelas. ¿A ir a las escuelas? ¿Eso es lo que quieren? ¿Que le pueden pasar otras cosas? ¿Cuántos secuestros, cuántos robos del niño no hay? Mejor que nos venga y nos haga una preparatoria, una primaria, un kiters, escuelas, formas de trabajo.